La iniciativa de estos chavales del Colegio San Vicente de Paúl de Cartagena, el proyecto San Vistenia, es un proyecto novedoso, yo creo que es único y que va a ser un revulsivo, tanto para ellos, en el ejercicio de la actividad física, en los hábitos saludables, como también en la proyección que gracias a su trabajo van a dar a Cartagena, porque ellos van a ser parte activa, interactiva, de el deporte en Cartagena, en esos mapas QR que va a haber durante un circuito, en el que ellos van a aconsejar qué actividad realizar en ese momento y también un poco en función de las características físicas que tú tengas. Entonces, desde el momento en el que se pusieron en contacto con la Concejalía de Deportes, nos pareció un proyecto maravilloso, fundamental, que encaja perfectamente en la línea de trabajo que lleva el Ayuntamiento de Cartagena, el Gobierno de la alcaldesa Noelia Arroyo, en el fomento del deporte, en este año de Ciudad Europea del Deporte, y desde ese momento nos pusimos a trabajar con ellos. Nos han presentado hoy el proyecto en el que es muy fácil interactuar con esos mapas, con el código QR, actualmente todos en nuestros teléfonos tenemos esa aplicación ya instalada de base, eso va a favorecer que aquellas personas que no tienen también los recursos para poder acceder a un gimnasio o a un club, pues puedan hacer actividad física al aire libre, en un espacio saludable, y gracias a estos chavales que van a ser, como les he dicho, parte fundamental del desarrollo deportivo y saludable de todos los cartageneros. El Acción Europea del Deporte ha sido un éxito, con tanto el nivel deportivo como el nivel turístico, económico, con todas las pernoctaciones, con todos los recursos, con todo el impacto económico, que ha traído al beneficio de todo el municipio de Cartagena y por desarrollo de las actividades también en la comarca. Hemos sido un referente para toda la comarca del campo de Cartagena, con esa ciudad europea del deporte, porque hemos traído grandísimos eventos deportivos que han puesto en el mapa, más allá de nuestras fronteras locales, al municipio de Cartagena. Pues es un proyecto que al final queremos aportar con la ciudad y los objetivos de desarrollo sostenible de la Agenda 2030, pues por el bienestar y la salud de toda la sociedad, de nuestros alumnos y de todo aquel que se pueda beneficiar. Al final es un proyecto que lo que intentamos es que la gente que no practica deporte, pues lo haga y así evitar el sedentarismo en nuestra ciudad. Tenemos un total de 260 alumnos serían en total, pero de forma directa unos 100, los que participan en este proyecto mediante las grabaciones de los vídeos, la creación de los códigos QR, el montaje de los propios vídeos que lo van a hacer ellos, todo eso. Obviamente es una iniciativa que se podría llevar a cualquier lugar y en cualquier disposición. Bueno, pues este proyecto consiste en la realización de diferentes niveles de circuitos físicos a través de vídeos accesibles mediante código QR. Pues bueno, creemos que esto es una forma muy atractiva para incentivar a la gente de nuestra ciudad a hacer ejercicio. Y es simplemente hecho de utilizar el código QR porque están muy presentes en nuestro día a día y son accesibles a todo tipo de personas. Y este proyecto consiste en motivar a toda la población y hacerle ver a la gente que no hace falta ir a un gimnasio para hacer ejercicio físico. Queremos fomentar el ejercicio al aire libre sin la necesidad de utilizar ningún tipo de material.